Saludos gente, bienvenidos nuevamente al canal El SnowRunner Español, Efraín del Dato 87 Y vamos saliendo, vamos a ver si hacemos un... No se habla, perdonan ese Tengo la lengua traba A hacer el ejercicio de vocalización Saludos, vamos a ver si hacemos un encargo que se llama Cable de Ayuda Vamos a Time Meet y parece que alguien borracho, loco, se vendió a un Pantanal y ahora no puede salir Llevo en la Homer H2 y quiere que lo llevemos a la casa Vamos para allá, vamos en ruta Vamos a buscarlo y así lo podemos llevar y a ver si nos paga un buen dinerito ahí Ahí vamos con el Tiger que nos estamos quedando atoyado Así lo reencato Y ahí lo pudimos, saliendo, estamos saliendo Vamos a ver la mancha alta Vamos a mancha alta, recuerden que Me han preguntado, ¿por qué usan la alta? La alta porque la alta es un cambio un poco más lento que la automática Pero es un cambio estable Se mantiene estable Por ejemplo, aquí estamos entrando A este bache y demás Y si se fijan, ahí se mantiene a una velocidad más constante No está bajando cambio para compensar esa pérdida de fuerza Y va a una velocidad más corrida Ya estamos llegando ahí al área de la lupa Donde se encuentra el encargo Y parece que está encerradita la Homer esa Bueno, si es una Homer y no la pudo sacar Él Vamos a ver qué podemos hacer nosotros Vamos a mirar el mapa, a ver dónde estamos Está allá detrás Vamos aquí a hacer un girito y nos metemos en reversa Entrar por aquí Entrar en reversa hacia allá Vamos a ver cómo nos va Ahí con el borde del charco Hay espacio para dar su girito aquí Pero nada, no pasa nada Nos quedemos A ver si lo alcanzamos con el cabestrado Ah, sí, llegamos, llegamos, llegamos Estamos ready Este Entra corazón Vamos a salir Vamos a darle un poquito para atrás Vamos a enfrente con un poquito de viaje Y ahí es Ahí viene el Taika Vale, no me va a quedar más Taika Está bien El problema Vamos a ver si sacando un poco el Taika de aquí ¿A qué le pasa el Taika? Es que encaja con la poca fuerza Una piedra o algo aquí que no lo deja Ahora sí Caramba, una piedra Decimos El Silas Homer se ve todavía Todavía se ve ahí La tenemos amarrada Vamos aquí A un poco de reversa Para encajarnos hacia acá Saliendo Vamos a ver dónde hay que llevarla Que no hemos verificado eso Y dice que la entreguemos En la casa Miren la casa allá Salimos por aquí Deblamos a la derecha Salimos por aquí Usar esa manquita ahí Para acá Y cómo llego a la casa Allá Pero aquí parece que hay un poco de espacio Vamos a entrar por ahí Vamos para allá Para llegarle a esa Homer A ese pobre hombre Que se quedó borracho Y la Homer lo dejó tigrado Vamos a ver Vamos al día allá Vamos para allá Vamos a acercarla a Homer Para eso de no quedarnos Atrapados con los árboles La acercamos Él se la marca para allá Vamos mal Vamos mal Como siempre Como siempre vamos mal Por aquí mismo ¿Qué puede pasar? ¿Que nos quedemos? No creo No creo que nos quedemos Por ahí con Positivo Ya la Homer está dañada ¿Qué puede pasar? ¿Que nos quedemos nosotros? No, no va a pasar Vamos saliendo Acá el camino Seguimos por ahí en ruta Ahí nos vemos la flecha Ya Estamos ya Listos Para ir a hacer la entrega Entendí Sí, juego Entendí juego Que estoy sin combustible Que la Homer está sin combustible No No me lo sigas repitiendo Ya entendí Créeme que lo entendí Por ahí ve Lo que el Wolfie le habló De la marcha alta La marcha alta va A una velocidad constante O mejor va más lenta Tiene razón Si usted piensa que es más lenta Tiene razón Pero Vamos a una velocidad Crucero Alando para adelante Tiene mucho revolución Con la automática Pues aquí está mejorcito el camino Pero aquí vemos que Continúa Con un viajecito Y está todo en orden Todo bien Llegando ya al área de entrega Esta es la otra marcha Que ya habíamos hecho Una de adelante Está lloviendo Esta marcha aquí Estamos llegando al área Para entregar a esa Homer Y adelante Está la otra marca Seguimos en alta Vamos a seguir con viajes Que ya habíamos dicho Que hay un camino Al parecer No hay Vamos entrando para allá Estamos cerca De esa área de entrega No hay la marca ¿Qué dice aquí? Vamos a ver Conseguido Cable de ayuda Mira que es malcriado No hay disciplina Ya verás Lo pronto Que se meten problemas Otra vez En fin Gracias por ayudar Lo hemos conseguido Nos dan 2650 dólares Y 260 estrellas Gracias por haber visto este video De Fran el de Date 87 Y quiero Que sepan Que los quiero Gracias por todo